En el marco de los preparativos para la expolimentaria 2012, hemos llegado hasta Pachacamac para conocer la bodega Queirolo, una de las empresas participantes de esta feria. Me encuentro acompañado con el director de Queirolo, con el señor Mario. Mario, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Cuéntanos acerca de la participación de Queirolo en esta feria. Mira, ya varios años que participamos en esta feria, un poco de sus inicios ha ido creciendo, o sea, ha ido agarrando realmente un vuelo y una importancia que realmente es de admirar. ¿Y más o menos cuánto tiempo ya tiene Queirolo participando en la expolimentaria? Mira, desde que empezaron en el 2009 creo nosotros hemos venido participando, a veces hemos participado activamente con stand y todo, otras veces hemos apoyado un poco el tema. Pero siempre hemos estado muy pendiente de la actividad, de todo el entorno comercial que se desarrolla a través de la feria. O sea, que realmente, como te digo, nos parece una feria bien importante. ¿Va a ser el salón del Pisco también ahí, no? Vamos a estar con un stand en el salón del Pisco, va a ser un stand muy divertido porque realmente el ambiente que se ha armado en la expolimentaria para el Pisco va a ser un ambiente muy atractivo para el visitante. Van a haber varios expositores de Pisco, va a haber una barra, este, ¿no? ¿La gente puede pasar a degustar? Realmente, yo creo que la gente va a encantarse, no tanto por degustar sino por ver el desarrollo y lo vivo que está ese sector en términos de su vitalidad, como un sector nuevo, un sector que está siendo exportador recién creo, ¿no? Me encuentro acompañado de Laura Sánchez Piérola de Agroexportaciones de ADEX. Laura, hemos estado conversando ya con el director de Querolo, con Mario, y nos ha contado acerca de la participación en la expolimentaria. Sí, claro que sí. Querolo es una de las ocho empresas que va a estar en el salón del Pisco, en la cuarta edición de expolimentaria. ¿Qué novedades trae para este año el salón del Pisco? Bueno, este año vamos a presentar más de 7500 tragos preparados por los alumnos del Instituto del Vino de la San Martín, ¿no? Donde vamos a usar, bueno, aparte del Pisco, de las empresas que van a estar ahí, frutas de exportación, ¿no? ¿Cuántos expositores vamos a tener este año? En la feria se espera tener alrededor de 600 expositores y en el salón del Pisco específicamente vamos a tener ocho de las más grandes empresas pizqueras de acá del Perú. ¡Guau! Y toda la gente que quiere encontrar información, ¿dónde puede entrar? ¿Cómo puede hacer para informarse? Bueno, pueden entrar a la página de la expolimentaria, ¿no? www.expolimentariaperu.com La feria se va a dar del 19 al 21 de septiembre en la Baza Aérea de Las Palmas, en Surco, y los esperamos a todos. Nos invitamos entonces a que puedan asistir. Gracias. Haciendo Perú llegó gracias a... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!